... Terminado el loteo, terminada la filmación con éxito y un nuevo remate de Cabaña Cardosanto, el primero del año 2022 ¿Qué va a ser cuando Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. El 30 de mayo vamos a arrancar con esta nueva idea que ya generamos el año pasado de hacer un remate de invierno con toros especiales para vaquillonas sobre todo para el entor de toda la vaquillona esa que no se entora de 15 meses sino que se entora de 18, 20 así que tenemos un selecto plantel de toros que hemos seleccionado en base a sus depths y a sus bajos pesos de nacimiento y a su corto largo de gestación así que los 41 toros que van son todos negativos al nacimiento hay negros y colorados en esta característica o en la característica de este remate, mejor dicho, es que hay un poquito más de colorado que de negro y la otra característica es que la mayoría son hijos de vaquillona Con padres prácticamente inéditos de lo que han sido en otros años Es una nueva camada donde tenemos dos toros líderes que nos han producido muy bien Uno es el Stunner que es un toro negro de bajo peso de nacimiento y estamos muy conformes con su producción y el otro es un toro que estuvo un tiempo en un centro de inseminación en el centro de Bernardi, el toro lamentablemente se murió se llama requemado pero estamos súper conformes con el biotipo de los animales que nos ha dado con los bajos pesos de nacimiento con el color, que es algo que hacemos mucho hincapié y sobre todo con la mansedumbre de los toros colorados que bueno, ustedes lo vieron hoy cuando lo filmamos han sido características muy destacadas del toro Sí, me llamó la atención precisamente la mansedumbre de los toros un gen buscado, muy buscado por estos tiempos Sí, es algo que hacemos mucho hincapié también nosotros además de todos los debes de crecimiento que estamos siempre atentos porque no solo lo importante de los toros no es solo que tengan un bajo peso a nacimiento sino que después tengan un desempeño importante no perdemos nunca de vista que los que consumen nuestra genética son criadores generalmente de la cuenca al salado o de campos netamente de cría donde el negocio de ellos es vender más kilos de ternero y a eso apuntamos nosotros a ayudarlos y a darles una herramienta más con todas las mediciones que hacemos y con todo nuestro programa genético así que la verdad que es una camada de toros muy linda hoy yo hacía como un mes que no los veía cuando vine a lotearlos y realmente están muy muy lindos Lindo Me gustó la profundidad, se nota Sí, aparte el trabajo que hizo Federico con todo el equipo aquí en lo que es alimentación esta camada de toros prácticamente no ha comido casi nada de grano y bueno los pesos de venta están espectacularmente bien y están muy bien presentados los toros y están listos para entrar a servicio así que la verdad que estamos muy conformes con esta camada Bueno el éxito que siempre tienen pero que es bueno deseárselos también para esta oportunidad y bueno seguramente seguiremos con otro remate más adelante para la primavera Seguramente en primavera hay 190 toros en preparación además de estos así que en primavera tendremos nuestro clásico remate en Bransen a mediados de agosto estamos previéndolo no lo tenemos creo que no está muy definido todavía pero creo que va a ser a mediados de agosto y la realidad es que para todo el equipo después de tantos años venir hoy y encontrar y tener la calidad de toros que tenemos es una terrible satisfacción y espero que a aquellos que los vean este es un remate el del 30 de mayo es un remate exclusivamente por Cana Rural no es físico el de primavera sí va a ser físico pero ojalá que les guste porque para nosotros es una una camada de toros bien homogénea bien dentro de lo que buscamos este producir y de poner al alcance de la gente una herramienta que les sirva Gracias una vez más por la atención y bueno y la paciencia para poder realizar este trabajo también de filmación que bueno hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible para destacar las condiciones de esta buena torada exactamente está bueno la gente se ha empezado a acostumbrar a verlos los toros no es fácil nos costó vos sabés porque has hecho siempre las filmaciones este pero bueno es una nueva manera de vender que seguramente ha llegado para quedarse y bueno este siempre digo yo que no hay nada mejor que ver los toros este físicos en los corrales o en el campo que es donde nos gusta estar en los corrales sin duda no tanto en el escritorio gracias Néstor por la costumbre gracias vamos a conversar ahora con los ingenieros Juan José Guarracino y Federico de Liavedo aprovecho para comentar que el remate es el 30 de mayo y en este tiempo todo aquel interesado en ver los toros se pueden comunicar a través de Pedro Noel Iray de la casa consignataria o a través de la página comunicarse con nosotros y coordinar para hacer una visita al campo y ver los toros y ver los números este a su vez en la página va a estar toda la información que o sea el catálogo con toda la información los videos o sea que va a poder elegir con tiempo el reproductor que le pueda interesar pero básicamente el objetivo es ese para el entor de junio julio clásico que cada vez se hace más en Vaquillona de 18 a 20 meses Cardo Santo tiene una oferta de toros de muy buena calidad reiteramos Juan José la fecha del remate y de qué manera se va a realizar bueno va a ser el 30 de mayo a las 13 y 30 horas por la pantalla de Canal Rural la casa martillera como habitualmente es para Cardo Santo Pedro Noel Iray y bueno las condiciones de venta las de usos y costumbres o sea las tarjetas el descuento por pago contado las cuotas el que prefiere hacer un un intercambio por kilos de carne o sea la flexibilidad es siempre para vender bueno recordamos también que en esta oportunidad va a estar vigente el sistema de preofertas en las páginas de Cardo Santo o Pedro Noel Iray desde el 23 al 29 de mayo les dejo la invitación a los amigos y clientes de la cabaña para que concurran ese día o estén atentos ese día a este nuevo remate de Cardo Santo si gracias Juan Carlos bueno nuevamente los invito a que los vengan a ver cuando quieran y que se comunique con nosotros gracias a ustedes un placer recibirlos gracias 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 por ver el video.